Trump habló en exclusiva con Marily Yaños, reportera de la estación local de Telemundo en Miami. En la entrevista habló sobre su búsqueda de compañero o compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. Elis Yaños le preguntó además sobre Barron Trump, su hijo menor, que debutará en la arena política porque el Partido Republicano de Florida lo incluyó en la lista de sus delegados para la convención que será en el mes de julio en Milwaukee, Wisconsin. Barron se unirá a otros miembros de la familia como Donald Trump Jr., Eric y Tiffany Trump, que también han sido seleccionados como delegados.